Bien, vamos a aprender a hacer la marcha. La marcha es un 4x4 y normalmente se utilizan cuatro golpes. Empezamos con un redoble, luego hacemos cuatro golpes, luego un redoble, luego llevamos lo que son tres golpes, redoble, dos golpes, redoble, golpe y palillo. Vamos a... para que veáis como es. Vale, el redoble se hace con cuatro golpes, que sería... el redoble empezaríamos a hacer... Y tenemos que dejar caer el palillo. Vale, entonces empezaríamos la canción. Uno, dos, tres y cuatro, redoble. Uno, silencio, tres y cuatro, redoble. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, silencio, palillo, silencio. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, palillo, silencio. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, 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 palillo. Uno, tres y cuatro. Uno, tres y cuatro.